Pa' después me vayó porque ya hicimos tickets Nos pusimos traje corto, le metimos pedazos No importa que nos critiquen Le dije que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le decía obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky Prendiendo las muñas de creepy Llego en un maquinón que está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las muñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city De las cinco, cinco van detrás de la torta No tienen cel, una vez se reporta Dictive con las nalgas redondas pa' las mesas que llegan En las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas y todas son chantí Salen a parrer pero le sale de gratis Cuando la disco está llena de gatos y gasses No sabía si era de noche o si era de día Estábamos en lo oscuro, nada se veía Luego merequizó como la policía Enclama marihuana con la bebida Si no paga la luz Yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que está ya él Pedió un piquito que chimba Se siente su boca tanto pelear Ya no sobra la ropa Debajo del booty que rico Me toca solo está lleno de la mano pero no me chota El reggaetón le pone freaky, freaky Prendiendo las moñatas creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas pa' la city, city El reggaetón le pone freaky, freaky Prendiendo las moñatas creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas pa' la city, city DJ Nacho Ya tú sabes